Hey que tal amigos en esta ocasión les traigo la presentación de la chamarra Shima Horizon, esta es una chamarra de aventura diseñada para cualquier tipo de clima Shima Horizon, esta es una chamarra de aventura diseñada para cualquier tipo de clima Shima Horizon, esta es una chamarra de aventura diseñada para cualquier tipo de clima Shima Horizon, esta es una chamarra de aventura diseñada para cualquier tipo de clima Shima Horizon, esta es una chamarra de aventura diseñada para cualquier tipo de clima Shima Horizon, esta es una chamarra de aventura diseñada para cualquier tipo de clima Shima Horizon, esta es una chamarra de aventura diseñada para cualquier tipo de clima